Hola, soy Carlos Viera, vuestro profesor de este módulo de Google Analytics en el Máster de Marketing Digital. Hoy vamos a ver una primera Masterclass en la que vamos a empezar a andar en Google Analytics. Y para ello, ya sabéis que cada maestrillo tiene su librillo, como dice el dicho, y yo lo que voy a hacer es recomendaros una serie de seis pasos que os van a ayudar a empezar con buen pie dentro de Google Analytics. Ya os digo que cada uno tiene unas fórmulas y tiene unos determinados pilares que no pueden faltar. Y en este caso yo os traigo estos seis que considero son los más importantes para no fallar en el tiro dentro de Google Analytics. Antes de nada, tendremos que tener ese código de seguimiento que nos ha proporcionado la cuenta de Google Analytics bien implementado dentro de nuestra página web. Y ese va a ser el primer paso. Vamos a sacar la lupa para empezar a aguditar de alguna manera la implementación de ese código dentro de nuestra página web. Tenemos que hacernos la pregunta de si están todas las páginas bien etiquetadas. Es decir, ¿tenemos una a una toda la profundidad de nuestra página web bien etiquetada para tener datos y obtener la información que generan los usuarios dentro de estas páginas plasmada dentro de Google Analytics? ¿Cómo vamos a hacer esa auditoría? Vamos a tener que tirar diferentes plugins que vamos a encontrar de manera gratuita en el mercado y que nos van a indicar un poco el estado de los tags que hemos puesto dentro de nuestra página web. Algunos ejemplos como puede ser Wasp, Tag Checker, Logic Agent, etc. nos van a dar esa información, nos van a decir si hay alguna serie de páginas que todavía no están bien implementadas o si hay ciertos errores dentro de la implementación. También hay que dejar claro que vamos a tratar de comparar las transacciones que hay dentro de Google Analytics con las reales que luego suceden dentro de nuestra base de datos. Es decir, si el número de registros, el número de conversiones, por ejemplo, de registros que tenemos dentro reflejados en Google Analytics es el mismo que luego aparece en nuestra propia base de datos. Si hay una diferencia superior a un 5% deberíamos empezar a preocuparnos y ver qué sucede porque hay algún error, algún fallo que está haciendo que la información no sea veraz. Como siguiente paso importante vamos a tener que establecer objetivos. Es decir, definir los objetivos para luego saber si estamos acertando y midiendo la efectividad de estos objetivos que nos hemos marcado. Los objetivos, como sabemos, es la base para estudiar un poco el retorno a la inversión, ese roino que hacemos en nuestra página web. Y por lo tanto tendremos que preguntarnos qué quiero que hagan los usuarios dentro de mi web. Y en base a esa pregunta fijar los objetivos que tenemos en nuestra página. Dado que al final invertimos mucho tiempo y dinero en la página, pues va a ser vital conocer la tasa de conversión que tenemos por cada uno de estos usuarios que acceden a ella. Si estamos al final, cada una de esas metas que nos hemos planteado, ese que queremos que haga el usuario dentro de nuestra página web, pues está resultando o no. Al final el dinero que invertimos, pues de alguna manera tiene que venir dado por esa inversión, ese retorno de la inversión que estamos obteniendo y esa recuperación de las ventas en medida de los objetivos que hemos planteado. Por supuesto vamos a tener que tener en cuenta quién visualiza o cómo se accede en este caso a la página web y quién es esa persona que está visualizando nuestros contenidos. Es decir, vamos a tener en el paso número dos de conocer al usuario, quién visita nuestra página web. Tenemos que tener claro que no siempre el público al que nosotros estamos tratando de enfocarnos, al que tratamos de llegar, es el mismo que visita nuestra web. Por lo tanto Google Analytics en este caso nos va a proporcionar esta información. Nos va a descubrir quién es la persona que visita nuestra página web y cuáles son las características específicas de ese público objetivo al que nos estamos dirigiendo. Dentro de la información que nos puede proporcionar, por supuesto van a estar variables como la edad, el sexo, el idioma, el país desde el que nos visitan, el tiempo que ha estado navegando el usuario, etc. Toda esa información va a ser básica para conocer y definir ese perfil del usuario que nos está visitando. Luego vamos a tratar de ver un poco con diferentes gafas. Es decir, vamos a tener que tener diferentes vistas de la información que nos proporciona Google Analytics. Esto es una recomendación que también os hago y bueno, porque al final basándonos en esa frase de que todo depende del cristal con el que se mira, en este caso Google Analytics es una realidad. Yo os hago tres tipos de propuestas diferentes, cada uno ya eligiera la suya, incluso incorporarán muchas más. Pero tres básicas que yo creo que es fundamental tener, como pueden ser una vista backup. Es decir, un perfil sin ningún tipo de filtro. Un perfil en crudo, podemos hablar, según vienen los datos y nos los proporciona Google Analytics, tenerlo y almacenarlo y tener esa visión dentro de Google Analytics. Luego una vista principal, en la que vamos a hacer un filtro para quitar las IPs, por ejemplo, de nuestra empresa. Si tenemos una gran compañía con un número de empleados importante, será básico eliminar todas esas visitas, ese tráfico, esas conversiones que a lo mejor se generan por parte de los usuarios o de los empleados, en este caso, que tenemos en plantilla. Entonces, quitaremos las IPs de los empleados, de los proveedores, de los colaboradores, para tener una información mucho más limpia, mucho más veraz de lo que está sucediendo en la afuera y no dentro de nuestra casa. Y luego también una vista texter, es decir, una vista con diferentes pruebas o esos diferentes experimentos que estamos desarrollando dentro de nuestra página web, para ver un poco lo que está sucediendo en la realidad y lo que podría suceder o lo que está sucediendo en este caso con esos test, con esas pruebas que estamos realizando dentro de nuestra página web. Con estas tres vistas, con estas tres visiones, vamos a tener tres objetivos y tres formas diferentes de ver qué está sucediendo dentro de nuestra página web. Entonces, al final va a ser una vista general, va a ser una vista mucho más ampliada de la realidad que está sucediendo en nuestra web. Luego llegaríamos a la parte de la customización, de la personalización. Y como los gustos cada uno, bueno, pues es muy diferente, cada uno tenemos el nuestro, vamos a tratar de personalizar Google Analytics a nuestro modelo de negocio, a nuestra personalidad, a nuestra forma de consultar los datos. Todo esto nos va a ahorrar en tiempo y va a hacer que el rendimiento al final que tenemos a la hora de consultar, a la hora de medir la información que se nos proporciona, sea mejor. Entonces vamos a tratar de tener dentro de la página web, dentro de Google Analytics en este caso, informes personalizados, que nos dé un acceso directo y muy rápido a la información que se está generando. Esa información que a nosotros también nos es más útil, ¿no? No siempre, no para todos los modelos de negocio, no para todas las aplicaciones web o las diferentes páginas web, tienen que tener esos mismos objetivos. Entonces, por lo tanto, esos objetivos se trasladarán de alguna manera a los informes y esos informes personalizados irán a cada uno de nosotros. Luego vamos a hacer una agrupación en función de los contenidos o de los canales que tengamos presentes dentro de nuestra página web. Crearemos nuestros propios paneles, como es lógico, esos dashboard, esos cuadros de mandos que nos van a permitir hacer un seguimiento rápido de lo que ocurre en nuestra página web y luego también tener esos segmentos avanzados bien definidos y personalizados para cada uno de nosotros. Importante paso número 5 que tenemos que tener en cuenta también será la parte de etiquetar. Es decir, etiquetar todas esas interacciones, esas acciones que suceden dentro y al mismo tiempo segmentar. Al final, bueno, tenemos que tratar de evitar, bueno, quedarnos solamente con las que por defecto nos da Google Analytics para hacer una evolución, para ir un poquito más allá de la información que nos proporciona y, como hablábamos antes, personalizar y adaptar a nuestra fórmula. Es decir, una de las ventajas principales que tiene Google Analytics es que con la implementación que nos da, la básica, nos da mucha información, pero siempre va a ser imprescindible añadir esos pasos, esas etiquetas, esos segmentos más concretos que necesitamos nosotros como negocio. ¿Cuáles pueden ser esas etiquetas y esos segmentos? Bueno, pues por ejemplo, definir claramente los eventos, las dimensiones que tenemos y luego las métricas personalizadas que nosotros podemos definir dentro de Google Analytics que, como sabéis, es uno de los avances, una de las novedades que tiene últimamente Analytics dentro de sus funcionalidades. Tampoco podemos olvidarnos del etiquetado, de las campañas externas. Es decir, de todas las campañas que ponemos en marcha afuera, ya sea por AdWords o bien en campañas Display que podemos ver en otras páginas web, lo que vamos a hacer es etiquetar para saber de dónde provienen al final las visitas y qué campañas están funcionando bien o no. Vamos a tener muy bien concentradas cada una de ellas como una información referente a todas estas. También nos va a ayudar a controlar visitas que vienen, pues esos acortadores de URL que ya sabéis que, bueno, pues como Bitly es un ejemplo o los que nos proporcionan, por ejemplo, servicios de plataformas de gestión integrada de redes sociales como puede ser Hootsuite o TweetDeck, etc. Y un paso importantísimo que no tampoco podemos olvidar sería, bueno, todo lo relacionado con nuestro amigo, con Charles Darwin y esa evolución que vamos a tener que estar, bueno, y revisar y estar atento a todo lo que suceda. Es decir, vamos a estar siempre atentos a todas las novedades que sucedan en torno a Google Analytics. Analytics, como sabéis, pertenece a Google y ese monstruo no para de evolucionar, no para de gestionar y de crecer y de dar pasos en torno al crecimiento de su producto y por lo tanto Google Analytics no va a estar, no se va a quedar atrás, digamos, de toda esta evolución. De hecho, está en un constante evolución, suele haber unos cambios importantes dentro de su estructura al menos dos veces al año. El último cambio importante, ya sabéis que ha sido Universal Analytics, como podéis, se puede leer dentro de nuestro manual, de vuestro e-book. Y, bueno, vamos a tener que, ya os digo, estar muy atento y con los ojos bien abiertos a todas las novedades que suceden, ¿no? Bueno, últimamente, por ejemplo, pues todo el tema de e-commerce, si nuestra página está enfocada a la venta dentro de Internet, pues a ese e-commerce mejorado vamos a tener que prestarle. O a UserID, ya sabéis que es ese identificador clave que vamos a tener, huye único al mismo tiempo para diferentes cuentas y que nos permite abrir todas las aplicaciones, todas las herramientas que tiene Google de una manera unificada. y luego también tener, o poner el foco también en el Google Tag Manager, ¿no? ¿Para qué? Para que al final, pues toda la información que se recoge aquí, pues esté integrada de alguna manera dentro de Google Analytics, ¿no? Que haya una implementación entre ellas. Y luego, bueno, pues la importancia que tiene la integración de datos, no solamente de LON, que ya sabéis que Google Analytics, pues también puede saltar a LOF, ¿no? Y al final, bueno, pues integrar también estos dos apartados, lo físico y lo virtual, y dándole importancia al mismo tiempo, pues esa recogida de datos que vienen de un lado y de otro para, bueno, pues ver cómo esas acciones que hacemos o desarrollamos dentro de online tienen su repercusión luego en la parte física. Después de ver todos estos pasos, que ya os digo son unos pasos básicos, seis pasos básicos que no podéis dejar de dar a la hora de empezar a andar dentro de Google Analytics, solo me queda deciros, bueno, y quedarme con esta frase, ¿no? Que nuestro famoso Lord Kelvin, al que debemos también, pues las mediciones de la temperatura, ¿no? Los grados Kelvin, nos decía que todo lo que no se define, no se mide, y lo que no se mide, pues está claro que no se puede mejorar, ¿no? Quedémonos con eso, demos la importancia que merece en este caso a Google Analytics, que nos va a permitir, ya os digo, acceder a una información básica y fundamental para poder mejorar nuestros, o por lo menos conseguir esos objetivos de negocio que nos hemos marcado en nuestra estrategia de marketing online. Por lo tanto, solamente hay que deciros muchas gracias y espero que os haya gustado esta Masterclass. Nos vemos en la siguiente. Gracias.